Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal de YouTube, Rebeca y a la Blog, un canal creado para darte mensajes de amor y esperanza de tus ángeles, así como también algunas sugerencias, recomendaciones y tips para tu desarrollo y crecimiento personal y espiritual. El día de hoy vamos a platicar acerca de los tips con los cuales podemos distinguir si se trata de un ángel, si hay a lo mejor algunas percepciones que llegamos a tener, si a lo mejor hay algún sueño, alguna sensación y cómo distinguir si se trata de un ángel, un ser de luz, un ser elevado o simple y sencillamente a lo mejor es solo nuestra imaginación. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando estamos en este proceso pueden surgir muchas, muchas de estas dudas, así es que si estás interesado en conocer estos tips para que tú puedas distinguir cuándo se trata de un ángel y cuándo no, entonces quédate con nosotros a ver este video. Bueno, hay información que he recopilado de algunos autores acerca de algunos tips que dan para poder distinguir cuándo se trata de un mensaje o cuándo hay un encuentro o un contacto de tipo espiritual de un ser de luz, porque definitivamente sí hay diferencias, puede que a lo mejor sí sea nuestra imaginación o a lo mejor como el reino espiritual es muy muy grande, pudiera ser que a lo mejor también llegamos a percibir o captar algún otro tipo de energía que no necesariamente sea la de un ángel. Y es bien importante aprender a distinguir y en este proceso obviamente en el que también involucra el ser generosos, el tener pensamientos positivos, actitudes positivas, todo este tipo de comportamientos, y actitudes de pensamientos hacen que cambie o que se eleve nuestro nivel energético, el hecho de ser positivos, tener actos altruistas con el prójimo, el poder ayudar, el poder compartir, el poder brindar apoyo o ayuda a otros, sin duda eso nos permite hacer que nuestra energía vibracional se eleve y que obviamente si queremos más adelante tener un contacto de tipo espiritual esto contribuya, obviamente la gente que trabaja esto debe de ser constante, hay que hacer pues obviamente oración, hay que hacer meditación y pues muchas veces, muchas de las veces precisamente por esto no es imposible que cualquiera de nosotros pueda hacer contacto con sus ángeles, pero sin duda sí implica un trabajo, un compromiso, realmente es nuestra intención hacer en contacto con lo divino, entonces sí necesitamos echarle ganas y trabajar mucho para poder tener estos encuentros que definitivamente cambian en muchas cosas, muchas de las cosas en las cuales nosotros percibimos el mundo, es muy positivo y la gente que sí se dedica a esto, que sí está interesada en trabajarlo, bueno pues yo creo que muchos de ellos si llegan a ver este video, bueno pues sabrán, sabrán todo lo bonito que es y todo lo positivo que puede cambiar tu vida, entonces siempre todo este tipo de contactos y este tipo de trabajo, sin duda cambia la percepción en la que vemos muchísimas cosas, así es que si tú estás por ese camino, pues entonces felicidades porque eso también es obviamente una de las funciones por las cuales los ángeles trabajan con nosotros, se preocupan por nuestro crecimiento espiritual y cuando ellos ven que los seres humanos, que todos nosotros como seres humanos estamos interesados en dar un paso adelante para trabajar por nuestro crecimiento espiritual, sin duda alguna se van a ser presentes en nuestra vida para poder dar ese cambio y ese giro radical, que nos va a ayudar y nos va a beneficiar enormemente. Ahora, ¿cuáles son los tips? ¿Qué diferencias hay entre un ángel y un ser de luz? Y a lo mejor algo que a lo mejor pudiera ser nuestra imaginación o de plano no lo es. Bueno, tengo aquí unos libros, voy a tomar uno para leerte un poquito, uno de ellos es el manual de ángeles, este es de la señora Lucy Aspra, que es la fundadora de la Casa de Los Ángeles, aquí en la Ciudad de México, y bueno, alguna de las cosas que ella nos comenta es lo siguiente, nos dice que a veces se suscita mucha confusión cuando se habla de nombres, de jerarquías y de funciones de estos divinos seres, o de los ángeles. Quizás son ellos mismos los que han querido que sea de esta forma para que no olvidemos que al único ser al que le debemos identificar plenamente y a quien debemos entregarnos total y completamente es a Dios, porque los ángeles no quieren que los enaltecemos por su personalidad, sino más bien por ser los servidores directos de Dios. Y en cada una de sus manifestaciones siempre dejan bien claro que vienen en nombre de Dios, nunca actúan por su cuenta, ojo, vienen en nombre de Dios y nunca actúan por su cuenta, y siempre usan como apelativo aquel que define la labor que Dios les asigna para el momento en que se manifiesta. Entonces, esto es bien importante. Ahora, otra de las cosas que también la señora Lucía Aspra comenta, aquí la tengo marcadita, es la siguiente. Los ángeles se comunican suavemente, con dulzura, con mucha ternura, de forma muy sutil, al estilo ángel, no se manifiestan de manera estruendosa ni espectacular, nunca llegan con relámpagos ni con truenos. Los ángeles que hoy se presentan son seres profundamente amorosos y dulces, predican con su ejemplo. Ellos quieren que nosotros manifestemos el amor noble hacia toda la humanidad y para que los comprendamos. Así se muestran ante nosotros. Nunca se enojan ni se molestan y siempre están prestos a ayudarnos en nuestros tropiezos y a levantarnos en nuestras caídas. Nos están susurrando continuamente y cuando se los permitimos, nos guían, nos protegen y están pendientes de cada una de nuestras necesidades. Nos transmiten un sentimiento dulce, tierno, de protección, seguridad y consuelo. Llegan para apoyarnos, para enseñarnos que solo a través del amor noble, sin egoísmo, encontraremos el camino de regreso a casa. A casa de nuestro padre. Nos tiende en su mano para guiarnos, para protegernos y para transmitirnos fe y la certeza de su mundo, que es el mundo espiritual y también del mundo real. Son nuestros hermanos mayores y quieren que nos acerquemos a ellos. Quieren conducirnos tiernamente, dulcemente, para que unidos logremos que este mundo físico en el que vivimos se convierta en un mundo maravilloso y bello. Esto viene en este libro. Por supuesto, abajito en la cajita de descripción te voy a dejar los nombres de los libros y los autores. Por si estás interesada en conseguir más información. Otro de los tips que nos da otro autor, que es la señora Doreen Virtue, es en este libro de mensajes de ángeles. Y sí, como que ella es muy, muy, muy puntual acerca de las diferencias que hay. Y algunos de los ejemplos que Doreen nos da son los siguientes. Nos dice, sientes calor. Cuando se trata de un ángel, bien importante, dice, sientes calor y algo muy agradable, como un cariñoso abrazo. ¿Te sientes seguro? Por lo general, hay fragancias de flores o hay aromas agradables. Se pueden percibir o llegar a percibir aromas agradables. Sientes que alguien a lo mejor te toca la cabeza. Sientes que es real. Te sientes después del encuentro con muchísima energía. Repetidas y continuas sensaciones en el estómago que sugieren que hagas un cambio en tu vida o des determinados pasos. La sensación también de que alguien conocido se encuentra a tu lado. Otro. Todo lo que sientes es positivo y es alentador. Los mensajes que también se perciben o se percatan, todo lo que lleves a percibir o a percatar es muy positivo, es muy alentador. Si llegan a ti ideas en ese momento, estas ideas te provocan emociones que te llenan de energía también. Las ideas son reales y tienen sentido. También todas estas ideas concuerdan con tus intereses, con tus pasiones y con tus talentos naturales. Todo esto se trata de cuando tienes contacto y cuando recibes mensajes de seres de luz. Y después de cuando terminas el contacto o el encuentro con un ángel o cuando recién acabas de tener ese encuentro, sientes mucha alegría. Además de mucha paz, mucha alegría, te sientes como renovado. Y también te dicen que te pudieras sentir un cambio en la temperatura, pero los cambios en las temperaturas, la temperatura no se torna fría o helada. Yo lo que he llegado a sentir es muchísimo, muchísimo calor. Eso definitivamente es muy real, muy cierto. Otra de las cosas que también podemos llegar a percibir es ver chispas o lucecitas de colores. También es muy espontáneo el contacto con un ser de luz es muy espontáneo y muy natural. Ahí también muchas veces cuando estamos en contacto con los ángeles o cuando empezamos a estar o querer tener una interacción con ellos, es muy fácil ver mariposas, ver plumas o encontrarnos plumas también, repetidas secuencias de números también. Cuando a veces es muy poco probable que suceda, se nos presentan inclusive pajaritos, colibrís, a la gente que de repente haya tenido alguna duda, alguna pregunta y de repente pues tiene el encuentro con una mariposita o con un colibrí o con un pajarito y sientes esas sensaciones agradables en tu interior. Y bueno, estos son solamente algunos tips que te permiten diferenciar, pero yo creo que es muy, muy evidente. Cuando se tratan de seres de luz, nunca hay una sensación de miedo o una sensación desagradable. Simple y sencillamente son siempre cosas que nos producen paz, nos producen tranquilidad, nos producen esperanza, también ánimo. Y definitivamente para mí, yo creo que a estas alturas también, bueno, ya es un poquito más sencillo identificar cuando sí en verdad se trata de mi imaginación y cuando no lo es. ¿Por qué? Porque las experiencias y todas estas sensaciones son muy reales y son muy vividas. Espero que toda esta información o estos tips te hayan servido. De verdad, te agradezco mucho que nos sigas viendo y escuchando. Tú sabes que nos mantenemos en contacto a través de este canal de YouTube, Rebeca Yala Blog, o bien en la página de Jesús, Arcángeles, Kabbalah y más. Mil, mil gracias a todos. Muchas bendiciones. Feliz semana y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!